Darle un toque diferente Con los vecinos, con la familia Porque así se reivindica El artesano Rescatar algo tan cultural Digamos, algo tan importante Tuvimos un nivel de artista Impresionante Esto es una puerta grandísima que se abre Agradecer siempre a la ciudad de Haya A los compañeros, a los que han venido La verdad que creo que es espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!